Señores, Guaso, brazo, van, le tira de extremo a extremo por caso de evangélicos. Señores, el programa de extremo a extremo reaccionó a la crítica que ha sugerido en sus contrariedades sociales luego de que, según seguidores, dedicaron un programa completo luego del asesinato del afroamericano Jorge Floyd a manos de las autoridades estadounidenses y no hicieron lo mismo tras la masacre de la pareja evangélica a manos de la Policía Nacional en Villa Altagracia. Desde hace varios días circula la imagen que compara cada caso cuando asesinaron a Floyd y el de las parejas donde en el primer programa aparece vestido de negro imagen que, según ellos, no procede ya que se realizó en contra del racismo a nivel internacional. El elenco del programa decidió comentar tras la publicación del cantautor Guaso Brasoban quien no pudo ocultar su indignación en cada caso y aseguró al compartir el collage aunque muchas veces intentan quedarse callados y hay ocasiones que no puede. Ahí está y es una realidad. Hay una realidad, no hay una realidad porque si se murió, pienso yo, hicieron ese programa todo el mundo de negro y cuando la masacre de la pareja no lo hicieron y ahí está. Eso es lo que Watson critica, que debieron hacer aunque sea un minuto de silencio. Debieron hacer aunque sea un minuto de silencio. Hay un video por ahí. Vamos a ver. A la ocasión cuando nosotros como tiempo de la xenofobia de todo. Yo voy a ser honesta, yo soy como Ale, como yo no lo... Señora, hay que tener en cuenta que ya las redes sociales descubren a cualquiera. Hay que tener mucha cuenta en cuanto a eso porque descubren al más bonito. Lo descubren. Y mira lo que sucedió. Y es una realidad, cualquiera se siente mal. Cualquiera se siente indignado porque ve la situación que el afroamericano hicieron eso por el racismo a nivel mundial. Pero también yo creo que debió hacerse aunque sea un minuto de silencio. Y lo que está mal está mal, sea a cualquier persona. O sea, cualquier persona se debió tomar más en serio, en parte, musical y todo, esa muerte de la pareja cristiana que ha indignado a todo el mundo. Eso es así y ahí debieron hacerlo porque es un programa que lo ve todo el mundo. Y saben que las redes sociales no pierden tiempo cualquier fallito de esas grandes empresas, de esos personajes, de esos elencos, de una vez está las redes sociales picantes. Hay otros programas que se dicen ya a esa misma hora. Sí. Sí, que a esa misma hora dedicaron completamente lo que es... Es verdad, porque hubieron programas que dedicaron su tiempo completo a ese caso. Pero Estremo a Estremo no lo hizo y lo hizo con este afroamericano. Sí, lo... Claro, claro. Claro, no, eso fue así. Cuando murió el afroamericano, yo lo hicieron de negro todo. Pasaron en negro el programa entero. Entonces, cuando sucedió lo de esta pareja, no lo hicieron. Entonces, la gente está indignada en cuanto a eso. Un programa que se ve mucho a la hora de las 12. ¿Y un programa que se ve en Estados Unidos? Claro, que se ve en Estados Unidos. ¿Y un programa que se ve en Estados Unidos? Lo ve, lo ve. Todo el mundo lo ve también, que eso no debió hacer. Señores, vámonos. Vámonos a una pausa y retornamos a lo que es el contenido de Los Osobrosos. Él nos va a ir un juego. 覆ando las 13 o Já. Vámonos a una pausa y retornamos a la mitad de las 15. ¡Vámonos a una pausa y retornamos a una pausa! Vámonos a una fuera de la mitad de las rat données, Vámonos a una pausa. ¡Vámonos a una pausa. ¡Vámonos a una pausa y que está liderando el presidente metrico! pegando la parte 4 más straight al� Sindero.